¡Hola, hola amigos cocineritos de Terrapi Delicioso! Bienvenidos nuevamente a su canal. Como siempre os vamos a preparar una deliciosa receta con hígado. Espero les agrade. Mis amores los ingredientes para esta receta son muy sencillos, 500 gramos de hígado, cebolla cabezona, pimiento rojo, salsa de soya, paprika, ajo en pasta, pimienta y sal. Empecemos. Después de haberse lavado muy bien con sal, para sacarle como toda esa sangre que suelta y como el olor que tiene el hígado, le vamos a agregar ajo en pasta y sal. Y lo vamos a dejar por 15 minutos para que se le integre bien el ajo con la sal. Vamos a engrasar este sartén para poner a sofreír el hígado. Ahora lo vamos a poner a sofreír. Música 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 Vamos a dejar que se doren bien por ambos lados. Música 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 Vamos a ponerle un poquito de salsa de soya, la pimienta, y un poco de paprika. Música 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 Miren que delicioso se ve, mis amores. Música 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 Vamos a taparlo y lo dejamos 5 minutos. Música Música Bueno mis amores, miren que delicia. Música Música Un rico estilo de comer hígado. Queda súper delicioso, exquisito Espero, mis amores, que les haya podido ayudar con esta nueva manera de hacer el hígado Espero que me cuenten Que me comenten Nos vemos en una próxima oportunidad Chao Chao Chao